Necesito de tu amor Si dudas no lo hagas, evítalo Necesito de tu piel Tú sabes que lo hago mejor que él Amarte y besarte Tocarte en las partes ¿Qué te hace sentir mujer? No sé por qué me dices No pares, si quieres mi amor Pues aquí estoy yo Te daré lo que quiera, lo prometo Ya dile que no, la relación se acabó Aquí te esperaré, te lo prometo Te daré todo mi amor Te lo prometo Un toque de mi corazón Te lo prometo Si necesitas mi calor Te lo prometo Mil besos y compasión Te lo prometo Seré tu hombre y tu amigo Te lo prometo Conversaremos tú y yo Te lo prometo Y nunca te dejaré Y nunca te dejaré Te lo voy a prometer Lo prometo Lo prometo Si quieres mi amor Pues aquí estoy yo Pues aquí estoy yo Te daré lo que quiera, lo prometo Ya dile que no, la relación se acabó Que se acabó Aquí te esperaré Te lo prometo 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 Necesito de tu amor De tu amor Si dudas no lo hagas Evítalo Necesito de tu piel Tú sabes que lo hago mejor que él Amarte Y besarte Tocarte En las partes Que te hace sentir mujer Aquí te esperaré Te lo prometo Te lo prometo Te lo prometo Te lo prometo I am the endless versatile